Tijerina. Buenas noches, senadoras y senadores, miembros de la Asamblea del día de hoy. Con la venia de nuestro presidente, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, y de toda la directiva, vicepresidentes y secretarios. Solamente para informar que hoy por la tarde tuvimos reunión de la Comisión de Energía para analizar y discutir la posible idoneidad del candidato al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y que tuvo a bien enviar el Poder Ejecutivo. Y tuvo a bien enviar a la ciudadana Laura Itzel Castillo Juárez para ocupar el cargo que dejaría el otro miembro, Goicochea, en este mes y por los siguientes cinco años. El 30 de noviembre del 2020, el presidente López Obrador de los Estados Unidos Mexicanos envió al Senado de la República por conducto de la Unidad Nacional Legislativa de la Secretaría de Gobernación para la designación de la ciudadana Laura Itzel Castillo Juárez como consejera independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos por un periodo de cinco años. Del 3 de diciembre de 2020, la mesa directiva turnó el citado oficio y hoy tuvimos la sesión correspondiente. Entonces, se aprobó por mayoría la idoneidad de la ciudadana Laura Itzel Castillo, cuyo currículum lo tienen también en el sistema electrónico de cada uno de los escaños de este Senado de la República. Cabe señalar nada más que es ingeniero arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, Egrejada en el 82 y ha ocupado diferentes puestos en la administración pública, ha sido legisladora, etcétera, alcaldesa, tiene una gran experiencia en el sector público y además en el sector académico y está preparada completamente para hacer, para sancionar los temas que se tratan en un consejo de administración, no solamente de Pemex, de cualquier, porque siempre lo he dicho, que la persona que sabe matemáticas puede razonar, pensar y con el gran sentido común que debe tener como hija de Berto Castillo, vamos a pasar este dictamen para que el Pleno pueda aprobar y pueda ser la nueva consejera independiente de Pemex por los siguientes cinco años. Es cuanto, senador presidente y miembros de la mesa directiva.